La Mujer Maravilla Mojamos el pincel en agua tibia, creamos una pastita en la pastilla. De este modo, cargamos bien el pincel y dibujamos el antifaz con un piquito sobre el entrecejo y también para arriba. Llegamos a la frente, de lado a lado. En realidad no es una antifaz, es una coronita de La Mujer Maravilla. Ahí. Bien, ya cuando tenemos la coronita maquillada con otro pincel, también con agua tibia, hacemos la pastita. Ahora, hacemos una estrella en el medio, así, de la corona. Luego, tenemos la estrella con azul o celeste, si les gustan, si prefieren los colores, color pastel. Vamos a maquillar los ojos. Recuerden que a los chicos no les puede entrar el agüita porque les arde, entonces se van a empezar a refregar y se van a correr todo el maquillaje. Quitamos un poquitito sin tocar la línea del ojo. Tenemos que fijar que se sede, que también el agüita, así, que salga del párpado móvil. De esta manera, así. Una vez que tenemos maquillados los ojos con un liner, que es el pincel más, más, más finito que podemos tener, vamos a hacerle las líneas a todo el maquillaje, de esta manera. Empezamos de arriba para abajo para no manchar. Ahí. Luego, del otro lado. La estrella. ¿Ves? Empezamos la estrella. Es fácil hacer una estrella, hacemos como una A y después vamos completando el resto. Digamos, el área de lo que vendría a ser la estrella. Así. Muy bien. Ven cómo va quedando. Luego, le hacemos unas pestañitas. A los nenes. Recuerden, no tan cerca del ojito porque les puede llegar a molestar. Así, le hacemos acá. Le levantamos la colita. Del otro lado, lo mismo. Así. Y por último, con color rojo, le damos, fijémonos que esté seco. Ahora le podemos sacarlo los labios a un nene, pero bueno, le pedimos a ellos mismos que se sequen la boca. Antes de empezar el maquillaje, lo que se puede hacer con toallitas húmedas, es limpiar la cara a los nenes. Pintamos los labios. Y de esta manera queda finalizado el maquillaje de Mujer Maravilla. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.